¡Chicos! Llegamos a la parte final y despedimos este sábado con broche de oro porque ya está en el escenario un grupo a quien queremos un montón y nos trae un super musical. Chicos, les invito a disfrutar de este gran baile. Héctor Felipe nos despedimos con... ¡Los Dichacortas! ¡Adelante, maestro! ¡Los Dichacortas! ¡Los Dichacortas! ¡Los Dichacortas! ¡Los Dichacortas! ¡Suscríbete! ¡Los Dichacortas! ¡Los Dichacortas! ¡Los Dichacortas! ¡Los Dichacortas! ¡Los Dichacortas! ¡Los Dichacortas!